Que cuando te vas más que en la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama No maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así será No ma'empezado yo